Con los recientes acontecimientos de Estados Unidos hay mucha controversia respecto al cine y a las series protagonizadas por los chicos de azul, especialmente aquellas con agentes de gatillo fácil como pueden ser Harry el Sucio o John McClane, aquellos que supuestamente pueden promover la brutalidad en el cumplimiento de la ley. Pues si ese tipo de policías puede ser controvertido, no me imagino que pensarían de cierto policía del futuro que aplica la ley de manera bastante entusiasta. Me refería al juez Dredd. Dredd es un personaje de cómic procedente de 2000 AD, una revista semanal británica orientada a ciencia ficción que empezó en 1977 y en el momento de hacerse este vídeo todavía sigue publicándose. Muchos de los autores británicos actuales de mayor renombre como Alan Moore, Graham Morrison, Garth Ennis o Mark Millar dieron sus primeros pasos en esta longeva publicación. En sus aproximadamente 43 años, 2000 AD ha publicado gran cantidad de historias y personajes, algunos de los cuales han tenido bastante fama, pero ninguno de ellos se acerca a la popularidad del juez Dredd. Pero ¿cuál es el rollo de este tal Dredd? Situémonos en un futuro no muy cercano en el que después de la Tercera Guerra Mundial, casi todo el planeta acaba nuclearizado. La población superviviente es agrupada en gigantescos núcleos de población que en Estados Unidos reciben el nombre de megaciudades. Estas tienen cientos de millones de personas, por lo que para mantener el orden se crea el cuerpo de jueces, oficiales de la ley que actúan como policías, jueces, jurados y verdugos. Aunque yo pienso que crearon este cuerpo para ahorrarse dinero. Pagas un sueldo y tienes tres puestos de trabajo cubiertos, anda que no son listos. Dredd es uno de estos jueces, el cual patrulla las calles de Megacity 1, que cubre la costa este de Estados Unidos. Probablemente sea el juez más conocido de Megacity 1, y como habréis adivinado, no por ser uno de los más majos y comprensivos. En 1995 tuvo una adaptación al cine protagonizada por Sylvester Stallone, que todavía se recuerda a día de hoy. Con una pieza de este calibre y con el éxito que alcanzó entre crítica y público, me pregunto por qué tardar unos 17 años en sacar una nueva película. Sabía que diría eso. Es esta nueva versión, estrenada en el año 2012, en la que me voy a centrar en este vídeo. Dredd, o Dredd 3D como también se lo conoce, parte de la misma premisa del cómic. La mayor parte del planeta se queda con un erial vacío de vidas, se agrupan los supervivientes en megaciudades como si fueran pollos en un corralito, y los jueces se encargan de defender la ley y el orden a capa y espada, o más bien a sangre y fuego, o plomo, o lo que sea que disparan esos pistolones que tienen más funciones que una navaja suiza. Disparan granadas, balas taser, munición incendiaria, solo les falta hablar. El día empieza como otro cualquiera para Dredd, patrullando tranquilamente por la autopista y persiguiendo unos infractores que consumían drogas mientras conducen temerariamente, por lo que decide detenerlos de forma bastante permanente. Una patrulla mañanera habitual en la megaciudad. Después de este estimulante comienzo de la jornada de trabajo, Dredd es llamado a la central por su superior. Le toca evaluar a una cadete, Cassandra Anderson, la cual no ha sacado un buen resultado en los exámenes, pero tiene una telepatía que te cagas. Así que están pensando en subirle la nota a un 5 pelado por sus poderes psíquicos. Y le piden a Dredd que les dé una segunda opinión. Así que Dredd lleva a Anderson a una ronda de trabajo. Su primera emergencia parece bastante rutinaria. Tres cuerpos aparecen en un edificio de apartamentos relacionados con el tráfico del nuevo estupefaciente de moda, Slomo, que durante un rato hace experimentar la vida como si estuvieras en una película de Zack Snyder. Encuentran un apartamento en el edificio en el que están trapicheando con el Slomo, detienen a un sospechoso y se lo llevan a comisaría para interrogarlo. Todo muy fácil, ¿verdad? No. Cuando intentan salir con el detenido, la reina Cersei que gobierna el edificio hace un cierre total del mismo para evitar que los jueces salgan de ahí con el detenido y lanza a su banda contra Dredd y Anderson. Los dos jueces deberán tratar de sobrevivir solos encerrados en un edificio de 200 plantas lleno de gente dispuesta a liquidarlos por indigestión de plomo. O lo que sea que disparen las armas de estos tíos. Si habéis prestado atención a esta última parte, es posible que la premisa os recuerde a otra película de acción que se estrenó por aquellas fechas. En defensa de Dredd hay que decir que su guión se terminó de escribir en 2008 o 2009 aproximadamente, por lo que técnicamente no se podría hablar de que se trate de un plagio. Pero aprovechándolo como ejemplo, Dredd sería una mezcla entre The Raid y Training Day ambientado en el mundo de Juez Dredd. La clásica historia del policía veterano un tanto cínico y a vuelta de todo con el agente novato joven e idealista y como una situación límite pone a prueba sus convicciones y su temple, en especial las del agente novato. La diferencia aquí es que la historia se desarrolla en un entorno cerrado. Hay que reconocer que es una buena decisión debido a que estamos en un futuro tecnológicamente muy avanzado y la película cuenta con un presupuesto un tanto ajustado. Así que para camuflarlo un poco, ponen al principio de la película unos drones, unos hologramas, unas imágenes panorámicas de edificios de aspecto futurista y cuatro chorradas más y ¡voila! Estamos en el futuro. El resto de la película se desarrolla en un bloque de apartamentos mugriento que sale mucho más barato. Ese dinero ahorrado lo invierte en lo que realmente importa, que es la acción. La verdad sea dicha, como película del género Dredd cumple bastante bien su función, aunque sin grandes alardes. Realmente lo más destacable es el nivel de violencia y gore exhibida. Destrucción de cabezas, caras fundidas y chorretes de sangre cubren la película. No llega al nivel de bestialidad del final de John Rambo, pero desde luego no es nada descafeinado. Ahora tenemos a John Wick, cuyas escenas de acción son más vibrantes y exhibe un nivel de violencia similar, pero en 2012 encontrar películas decentes de este tipo era más raro. Quizá lo que haya resultado tan satisfactorio de Dredd y que lo haya elevado casi a película de culto es el hecho de ser una adaptación más fiel del personaje de lo que fue la película de Stallone del 95, que probablemente contara con bastante más presupuesto. Lo suficiente como para que Versace diseñara el uniforme del protagonista. No soy un gran experto en el cómic, pero hasta donde yo sé, Dredd clava muchos de los aspectos clave. El protagonista nunca se quita su icónico casco. Es un tipo seco y con frases lapidarias al estilo de los polis duros de los 80. Aplica la ley de forma inflexible, como una especie de Rorschach con placa. Es una buena idea que lleve una compañera en esta película, ya que a través de ella podemos perfilar un poco más al personaje de Dredd. Anderson es un personaje un poco más interesante, ya que se la ve evolucionar bastante a lo largo de la película, aunque Dredd también sufre cierto cambio al llegar al final. La villana de la película, Mama, es la que parece un poco más sosa. Te cuentan que es una tía que se ha construido su imperio de droga a base de esfuerzo, pero durante la película parece que esté drogada todo el rato y sus chachos los que lleven el negocio. Puede que la idea fuera esa precisamente, mostrarla como una especie de reina decadente de las drogas. Quizá lo que se le podría echar en cara a esta adaptación es que se toma a sí misma demasiado en serio. Nos presenta un futuro medio ciberpunk más clásico en contraposición al cómic original, que presentaba una distopía mucho más avanzada tecnológicamente en la que los robots y la automatización han dejado a la mayoría de la población desempleada y sin nada que hacer. Eso explicaba el aumento de criminalidad y las locuras que ocurrían en Megacity. Tampoco se ve mucho de la sátira social de la que hacía gala el cómic original, aunque la película tiene cierto humor negro y bastante mala leche. Mi conclusión es que Dread es una película de acción bastante decente y la recreación más fiel del personaje original del cómic hasta ahora, aunque el entorno quede representado de una forma que no es exactamente igual. No tiene realmente ningún defecto grave, más allá de que es una historia de acción sin muchas pretensiones que destaca más por el hecho de ser una adaptación que por méritos propios. Sin embargo, me gustaría que pudiera seguir explorándose este universo en futuras películas, que no solo de superhéroes viven los lectores de cómic, aunque dado el clima actual, puede que pase un tiempo hasta que veamos de nuevo a un agente de la ley expeditivo. Valoración final... ¡Esto sí que eres divertido! ¡Suscríbete al canal!